Destierros, separaciones, curaciones de cabeza, de pies, vienen con los pies inflados. Doña Marta, en cuestión de salud o abrir caminos, ¿sí puede abrir caminos? Sí, yo les abro los caminos. He curado locas y destanteadas y tienen mucha, mucha, mucha fe. Cierra la herida que yo curo y todo. Van con el doctor y dicen, ay no, usted ya está para mocharle la pata. Abren la página, me ven y me dicen, esta es la mera riata, ella sí vuela, mi respeto Doña Marta. Y le dije yo a la Santísima, con tu manto, con tu poder, con tu huaraña y mi magia negra, él va a tener vida. Yo le dije a mi Santísima, sáname a mi señor, sácalo adelante. Nada de entubada, nada, a la verga, chingazo pinche madre. Lo sané y salió todo bien, ya mi hija y la que no quiera creer, qué chingazo.